¿Qué es la palabra del Señor? La palabra del Señor es ofrecer una oblación de harina, hacer limosna es ofrecer un sacrificio de alabanza. La manera de agradar al Señor es apartarse del mar y apartarse de la injusticia, es un sacrificio de expiación. No te presentes ante el Señor con las manos vacías, porque todo esto lo prescriben los mandamientos cuando la ofrenda del justo engrasa el altar, su fragancia llega a la presencia del Altísimo. El sacrificio del justo es aceptado y su memorial no caerá en el olvido. Glorifica al Señor con generosidad y no mezquines las premisas de tus manos. Y así entonces, queridos amigos, hoy este libro del Eclesiástico, que es un libro pedagógico y es un libro que también hace un resumen de toda la historia de la salvación, nos está animando en este tiempo ordinario a hacer lo mismo. El libro pedagógico dice Nos está diciendo, es para algo, es para que nosotros podamos hacer crecer el reino de Dios, es para que nosotros podamos dar ese granito de arena en la construcción del reino del Señor. Es decir, en mi comunidad, en mi familia, en mi Paraguay. Cada uno de nosotros tiene riquezas impresionantes, queridos hermanos. Primero como cualidades personales, pero luego también como fruto de nuestro propio trabajo. Un mi ave con yandeña en bojera y una talento a yema. Son los talentos que Dios nos ha transmitido, son los talentos de Dios que Dios nos ha dejado, pero que ahora nosotros lo ponemos al servicio de los demás. Pidamos, así como nos dice hoy, este libro del Eclesiástico también poder hacer llegar a los demás. Que la fuerza del Señor descienda sobre cada uno de ustedes y les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.